El segundo torneo futuro se juega en el anexo del Guayaquil Tennis Club. Recordar que el primero fue conseguido por el ecuatoriano Emilio Gómez con una gran participación. Ahora su hermano Alejandro sigue sus pasos. Hoy derrotó al estadounidense Spencer Feldman en un partido muy ajustado. En este partido, en lo personal creo que prevaleció tus ganas, tu deseo, tu esfuerzo. Un partido que se complicó al principio. La verdad sí, porque me entré muy nervioso al principio, como dije tengo chances de ganar este partido. Entré un poco nervioso, sin soltarme, pero la verdad lo que me ayudó fue estar ahí, estar ahí luchando, luchando. O sea, correr a todo lo posible hasta que en un momento adecuado tuve la chance de quebrar en el segundo set y esa fue la decisión mía. Yo la verdad estoy muy feliz por él. Él jugó muy bien la semana pasada y la verdad yo estoy feliz por él. Y eso hay que seguir los pasos de él, él también trabaja mucho, lucha. En otra cancha del anexo jugó Alex Yompar, tenista puertorriqueño que venció al guatemalteco Sebastián Vidal en parciales de 6-3, 6-2. Él espera mejorar su nivel y llegar a mejores instancias. Sí, fue un partido duro, nos conocemos desde que somos juveniles. Gracias a Dios pude salir con la victoria, jugué bien en los momentos importantes. Tuve un comienzo un poco lento, pero después pude sacar el partido hacia adelante, así que muy contento con eso. En relación al futuro uno, ¿qué te has propuesto mejorar en tu nivel de tenis? Sí, definitivo, el primer futuro me fue bien y hice semifinales. Jugué muy bien, excepto el partido de semifinales que no saqué muy bien, así que tengo que concentrarme un poco más en mi saque. Hoy no saqué como quería sacar, pero nada, practicar un poco más. Yo creo que si saco bien tengo oportunidad contra todo el mundo en el torneo, así que eso es lo más importante en estos días. En el transcurrir de esta semana seguirán disputándose más encuentros del torneo futuro. Para Cable Deportes, informó Daniel Crespo Mansur.